En medio de la polémica por reformas al Instituto Nacional Electoral, mismas que fueron propuestas desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, la independencia de un ministro en particular ha sido cuestionada. Se trata del ministro Javier Lainez Potisec, quien pasó 25 años de su trayectoria profesional en la Administración Pública Federal como colaborador en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fue este último presidente priista quien en 2015 lo propuso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisamente, Lainez Potisec fue uno de los tres ministros. Los otros fueron la ministra Norma Lucía Piña Hernández y el ministro Luis María Aguilar Morales, que en octubre de 2020 votaron en contra de la consulta popular para someter a revisión las decisiones políticas cometidas en esos gobiernos de los que formó parte. Hoy, el ministro Lainez Potisec ha dado pauta a una confrontación entre poderes al haber suspendido todo el plan B electoral del presidente López Obrador. Aún cuando el paquete legal fue impugnado en su totalidad por el INE, un organismo autónomo que los partidos de oposición han tomado como bandera. El ministro Javier Lainez Potisec ha defendido que su decisión fue para salvaguardar el sistema democrático nacional, aún cuando desde la presidencia se ha señalado que la Constitución no faculta a la Corte para conceder de las controversias que se refieran a la materia electoral. En el pasado, el mismo Javier Lainez Potisec fue un actor clave de las políticas impulsadas en las gestiones pasadas. Durante su entrevista con senadores de la 63 legislatura, se le cuestionó que haya sido promotor de la Reforma Energética de 2008 de Felipe Calderón y autor de parte sustancial de la de Enrique Peña Nieto, en especial en lo referente al régimen de ocupación temporal de tierras y los contratos para las transnacionales. Gracias por ver el video.